Arturo Vidal lapidó a Alianza Lima tras empate, calificó de injusto y dio despiadados comentarios tras el empate en Santiago Pro la Libertadores. Empezamos con una nueva edición futbolera aquí en Gol Viral. Así iniciamos con el video informativo del día de hoy. Arturo Vidal lanzó despiadados comentarios contra Alianza Lima e hizo dura advertencia para el partido en Matute. Nosotros sí iremos a ganar. Tras el encuentro por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, la estrela chilena explotó contra el planteamiento del equipo blanquiazul en el Estadio Monumental de Santiago el martes 23 de abril. Alianza Lima y Colo Colo empataron sin goles en el Estadio Monumental de Santiago por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Una vez culminado el partido, el volante chileno Arturo Vidal brindó declaraciones y lanzó despiadados comentarios contra el nivel de juego mostrado por el cuadro blanquiazul en el país de la estrella solitaria. Finalizada la contienda, el rey Arturo, en caliente, se acercó al micro del canal encargado de transmitir el evento deportivo e hizo público su enojo por no derrotar al elenco de la victoria que para su opinión no fue contrincante para los salvos. Un poco de amargura creo que buscamos en todo momento el gol. Ellos vinieron a hacer su trabajo, a meterse atrás, a esperar alguna equivocación de nosotros. Nunca fueron rival para nosotros, declaró en primera instancia para las cámaras de la cadena internacional ESPN. Seguidamente, el deportista de 36 años siguió mostrando su molestia por no haber conseguido batir la resistencia del portero Ángelo Campos, mencionando que esto es un mal recurrente en el cuadro cacique. De igual modo, indicó que el rendimiento mostrado sobre el césped es aprobatorio pero que deben estar acompañados por resultados. No se pudo y da rabia cuando tienes la pelota todo el partido. La pelota no quiere entrar, ya nos ha pasado varias veces, pero queda la tranquilidad de que somos un equipo que siempre juega, siempre controla los partidos. Por una parte nos deja tranquilos, pero necesitamos ganar. Agregó la advertencia de Arturo Vidal para revancha en Matute. En la fecha 5 de la fase de grupos de La Gloria Eterna, Alianza Lima y Colo Colo se volverán a enfrentar, pero esta vez en el estadio Alejandro Villanueva, mayormente conocido como Matute y Vidal Pardo, se encargó de calentar dicho encuentro con menos de un mes de anticipación, el ex Juventus de Italia aseveró que a diferencia de los peruanos ellos sí irán a la capital incaica en búsqueda de un triunfo que los permita seguir luchando por la clasificación a octavos de final. Lo más importante es que tenemos equipo y como ellos vinieron a meterse acá nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos allá en su casa, afirmó. Es cierto, está esa espinita por el ataque de los íntimos sobre el final del cotejo y que dejó en silencio a todas las graderías del monumental David Arellano. Serna puso sexta, corrió con el corazón, levantó la mirada y habilitó a De Santis, quien no apuntó bien con el arco a disposición. Pese a ello, en Alianza Lima se rescata el 0-0 frente a Colo Colo porque los mantiene con chances en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, porque no perdió la concrentación a lo largo de los noventana, lo había sufrido ante Cerro en Paraguay por la versión que mostró el 10-10 Rodríguez al momento de manejar los tiempos y porque todo hace indicar que el plantel interiorizó lo que busca Alejandro Restrepo en su pizarra. Un poco de amargura, creo que buscamos en todo momento el gol, ellos vinieron a hacer su trabajo, meterse atrás, esperar alguna equivocación de nosotros, nunca fueron rival para nosotros, no se pudo, da rabia cuando tiene la pelota todo el partido, la pelota no quiere entrar, ya no ha pasado varias veces, pero nada, nada, la tranquilidad que somos un equipo que siempre juega, siempre controla los partidos y eso no, por una parte nos deja tranquilos, pero necesitamos ganar, necesitamos ganar. Lo más importante es que tenemos equipo y como ellos vinieron a meterse allá, nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos allá en su casa. Hoy movieron el equipo, un cambio de esquema, pero aún así no pudieron conseguir el triunfo. Sí, el profe cambió harto el equipo, porque sabíamos que ellos se iban a meter todo el rato atrás, en un momento quisieron salir a jugar con línea de cuatro, a los cinco minutos pusieron línea de cinco y se metieron todo atrás, eso pasa mucho, eso es el respeto que estamos dando nosotros, los equipos saben que ya no es el colo-colo de antes, el colo-colo que sale a buscar todos los partidos y eso se notó, la mala suerte es que no pudimos concretar, pero nada, quedan partidos, viene un partido muy importante de Fluminense y dos afuera, que seguramente nos va a ir muy bien. ¿Sientes que Alianza se metió atrás con cinco? Sí, sí, nada, triste, triste porque no pudimos sacar los tres puntos, hicimos todo el desgaste del partido, Alianza hizo su trabajo, sacó un punto, pero vamos a ver, allá cómo juegan, si salen a jugar un poco más, nosotros vamos a tratar de aprovechar, pero nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos, no nos vamos a ir a meter atrás como ellos le hicieron acá. Van a salir a jugar y nosotros cuando nos salen a jugar somos un equipo más fuerte, por eso te digo que los dos partidos que tenemos de visita los vamos a tratar de aprovechar mucho mejor que lo que aprovechamos acá de local. ¿Por la forma del partido, sientes que perdieron dos puntos el día de hoy más que ganó el empate? Sí, sí, claramente perdimos dos puntos, pero los vamos a recuperar de visita yo creo. Ojalá, ojalá que allá en Perú salgan a jugar, salgan a buscar los tres puntos, porque si juegan así es imposible. Se te da rabia a estadio lleno, no poder ganarle a un equipo que no propone nada, es incómodo, es incómodo, pero así es la libertad ahora, ya los equipos los tienen respeto, acá se vienen a meter atrás, esperamos que allá sea un partido más de los dos que salgan a buscar el partido y así ver un mejor fútbol y ojalá poder aprovechar la oportunidad de nosotros. Yo creo que un equipo que se mete atrás y que como dice Vidal, no sale a proponer y no juega, gánale, gánale, no le ganes un 1-0, gánale 3-0, 4-0. Sí, yo no estoy de acuerdo con las palabras. Porque si no, eso habla de lo que tú no pudiste lograr, de tus deméritos en el partido, de tu falta de creatividad. Porque hay un riesgo también de defender tan atrás. Tercerca de tu algo también implica algún tipo de riesgo. Lo que añadió que también está, ya está, no en esa línea sino en otra cosa es, perdimos dos puntos, dijo, iremos a Lima a recuperarlos. Está bueno. Así lo ha dicho, así lo dijo. Ojalá que salgan a jugar más para que no sea como acá, también lo añadeo. Bueno. Bueno, está bueno, o sea, a mí me gusta cuando los protagonistas se expresan, aún siendo polémicos, si es con respeto, si es con respeto a alguien. Está hablando de fútbol. Está hablando de fútbol, o sea, tiene derecho porque está hablando de fútbol. Es provocador, además está forzando la polémica. También de paso no se habla de que queda suspendido para el siguiente partido y que no va a jugar con Fluminense. Claro, claro. Y que jugó un partido cuatro puntitos nomás. De eso se habla de lo que dijo y no de lo que jugó. Sí, claro. Aún así, aún así. Tendría que haber jugado un poco mejor Vidal para poder salir a decir las relaciones como esas. Totalmente. No, Vidal puede decir lo que le gana. Él puede decir lo que le gana. Puede decir lo que le gana. Pero es vivo, es vivo. Diciendo esto se va a hablar más de lo que dijo que de lo que jugó. Sí, correcto. Pero igual podría tener un poquito más de memoria, ¿no? Y recordar cuando habló en la Copa América también que dijo que le iba a ganar. Ya estaba hablando de lo que iba a hacer en semis. Las declaraciones ya son obsoletas. Ya salir a quejarte, el planteo de los rivales, ya quedó en el pasado. Eso ya no corresponde, no pertenece a la manera en la cual se habla de fútbol hoy. Todas las propuestas son válidas. De acuerdo. Y a la que no te gusta y la desmereces porque la consideras inferior. Espérame que hay gente que se durmió. Hay gente que se durmió. Gánale. Hay gente que se durmió. Gánale. Vamos a escucharlas una vez más. Vamos, Padrino. A ver, a ver, a ver. Pero no termino de... No se cae de polémica, por favor. O sea que cuando hay un equipo que decide defender en bloque bajo si quieres porque considera de repente que su rival es fuerte y por lo tanto le conviene más jugar atrás y enfocarse más en el defensivo. Se acabó el fútbol. No, no. Yo pregunto. ¿Eso acaso no es una muestra clara del respeto que te tiene el otro equipo? Y que dice, ok, yo te considero un equipo fuerte que me puede hacer daño, voy a esperarte. ¿Eso no es de alguna manera mostrarte respeto? O sea, no termino de entender. Yo en Paraguay critiqué... No sé, ¿no? Pregunto, ¿no? De repente no es... Él lo ha dicho de una manera un poco más crónica. Yo lo sé, por eso lo digo yo también. Yo no creo que Alianza en gran parte del encuentro decide, decide voluntariamente meterse. Creo que la alianza ideal de Restrepo es el que vemos en el torneo local. Yo creo que Colo Colo lo mete. En Paraguay sí sentí que había espacio y había posibilidades de ser más atrevido. Aquí me dio la impresión que Alianza lo intentó a su manera. En alguna pudo ser un poquito más osado. Pero en líneas generales yo creo que Alianza juega más atrás porque Colo Colo tiene más fútbol. Porque Colo Colo tiene más recursos. Tiene más calidad arriba. Y bueno amigos futboleros, así despedimos la edición pelotera del día. Gracias por llegar hasta aquí, esperamos sus comentarios y nos vemos con mucha más información en un próximo video.